Estamos en vivo para Radio Bórteris, programa de Cerco Villa. ¿Cómo anda? Pero muy bien. ¿Cómo anda todo? ¿La Libertad avanza? Pero muy bien, trabajando a full, la verdad que sí. ¿Sí? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Qué hacemos con Beltrán Benedito? Nosotros tenemos, o sea, cada uno se hace cargo de su dicho. La Libertad avanza, no somos ganados. Así que, ya creo que dio la explicación el diputado nacional correspondiente. ¿Lo conforma? ¿Cree que debe ser expulsado de la Cámara de Diputados por los términos que utilizó para ir a visitar al Ángel de la Muerte y otros más? No, de ninguna forma. Pero ¿hay alguna documentación que reafirma que él lo visitó? De todas maneras está la justicia. La Libertad avanza, divide bien lo que es poder. Nosotros somos ejecutivos, legislativos y judicial. O sea, la justicia se encargará al respecto de lo que ha sucedido con los diputados. Bueno, Sergio, ¿te escucha el diputado de la Libertad avanza? Fleitas, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Oficio lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Sergio? Un gusto. Me agarró. No, está bien. ¿Sabe qué le quiero preguntar, Fleitas? ¿Cómo toma la provincia de Entre Ríos? ¿Cómo toman ustedes estas decisiones que adopta el Gobierno Nacional? En un claro gesto de confrontación con alguien dialoguista como Frigerio, de desplazar a Guillermo Marconi de Vialidad Nacional. No, no, no es confrontación. A ver, los organismos nacionales, pues, está del Ejecutivo Nacional de designar a las personas. O sea que yo no veo ninguna contradicción con la decisión que ha tomado el PEN en diferentes provincias. Los organismos nacionales dependen del Ejecutivo Nacional, así como la provincia también defiende sus intereses cuando recurre a la justicia por las cajas, por la coparticipación. O sea, es potestá el Gobierno Nacional designar a los funcionarios en los organismos que corresponden en todas las provincias. ¿Detectaron que Marconi no cumplía con los objetivos? No, 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 no voy a entrar en eso del Ejecutivo de Marconi. Yo creo que cada espacio tiene los funcionarios que creen que son adecuados para la gestión. De hecho, hoy a la mañana, a las ocho de la mañana, pusimos en función al ingeniero Burgo en Vialidad Nacional, que va a cumplir con los requisitos y tiene que estar aquí como ingeniero civil para afrontar con éxito el cargo que ha sido designado. Me hace un poco de ruido que el ingeniero Burgo esté relacionado con una de las empresas contratistas más grandes que tiene la provincia de Entre Ríos, como la empresa Luis Lossi. ¿No les hizo ruido eso a ustedes? No, no tiene nada que ver. Aparte, nosotros buscamos el perfil y el expertise. De hecho, es lo único que le encuentra. Como dijo el presidente de la Nación, a un periodista le dijo, tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál es la buena? Que no te encontraron nada. Y la mala es que te van a inventar algo porque en el ropero no tiene nada. El ingeniero Burgo tampoco. Yo creo que es como que digas que un abogado penalista no puede defender a algún cliente por X causa judicial. Para eso es abogado penalista. El ingeniero Burgo, punto de los requisitos que nosotros consideramos adecuados para gestionar Vialidad Nacional en el distrito de Entre Ríos. Le agradezco muchísimo la generosidad de habernos atendido fuera de la agenda, Fleitas. No, por favor, a vos tenés un excelente periodista acá. Gracias. Gracias, hasta luego.